La siguiente alabanza Habla de que somos vasos en las manos del Señor Esa canción yo la escribí Por un cuadro que le había comprado a una señora Que ella es artista Y ella me dijo Ebe, estoy vendiendo cuadros, estoy pintando de nuevo Y tengo unos cuadros ahí para vender Y yo le compré un cuadro Para cooperar con ella, ¿no? Pero cuando llegué a mi casa Como que le puse atención al cuadro Y el cuadro es un pedazo de barro ¿Verdad? Como un vaso, una vasija de barro Que está un poquito rota Que está quebrada por un ladito Y están unas manos que le están dando forma Muchas veces nos toca como Le pasó a mi hermano aquí, Miguel Que la vida quizás nos rompe un poquito ¿Verdad? Y a todos nos ha pasado ¿Quién ha vivido aquí una vida color de rosa? Yo creo que nadie, ¿verdad? A muchos de nosotros o a todos nosotros De alguna manera nos ha tocado Que la vida nos rompa un poquito Nos ha tocado llorar Nos ha tocado sufrir Nos ha tocado cosas Pero eso quiere decir Que aunque estemos un poquito quebrados Un poquito rotos Estamos en las mejores manos En las manos del alfarero Amén Él es quien nos da la forma De acuerdo a su deleite Y en sus manos son perfectas Quizás usted y yo Tratamos de arreglar un barro Y no queda igual ¿Verdad? Pero en las manos del Señor No queda igual Queda mejor Amén Y Jeremías 29.11 Dice Que yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Pensamientos de bien Y no de mal Para daros conforme A lo que están esperando Así que somos Un pedazo de barro En las manos del alfarero Amén Cuando oras y derramas Tu vida en mi altar Mi cielo se conmueve Y en ti quiero habitar Levantas tus manos Y mi nombre dulce llamas Me gozo cuando veo Que en mí tú descansas Porque vaso en mis manos Eres Vaso en mis manos Eres Te limpio Te pulo Mío eres tú Porque vaso en mis manos Eres Vaso en mis manos Eres Te pulo 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 Cuando oras Y derramas Tu vida en mi altar Mi cielo se conmueve Y en ti quiero habitar Levantas las manos y mi nombre dulce llamas Me gozo cuando veo que en mí tú descansas Porque paso en mis manos eres, paso en mis manos eres Te limpio, te pulo, mío eres tú Porque paso en mis manos eres, paso en mis manos eres Te puse nombre, mío eres tú Cuando en el desierto estás, al cielo puedes mirar Y mis manos te sostendrán, te levantaron Porque paso en mis manos eres, paso en mis manos eres Te limpio, te pulo, mío eres tú Porque paso en mis manos eres, paso en mis manos eres Te puse nombre, mío eres tú Mío eres tú Mío eres tú Mío eres tú Mío eres tú